Hola. Bienvenidos a este vídeo. Vuelvo con una aplicación premium que está por tiempo limitado totalmente gratis. Se trata de un generador de voz que convierte cualquier texto a voz sin conexión. La oferta acabará el día 9 de febrero. Así que rápido. Entramos a Play Store. Y buscamos offline TTS. Con esto debe salirnos en las primeras posiciones la del desarrollador, que Feli. Observen que vele normalmente 1,9 céntimos de euro y que está tachado, eso es porque por un tiempo no cuesta nada. Entonces tocamos e instalamos. Por si no lo sabía usted. Si ahora la instala, la tiene gratis para siempre, cuenta como una compra. Lógicamente tenemos que conceder permisos para tener en archivo de audio el texto que convirtamos. Primero veremos ajustes. Ponemos la app en el idioma deseado. Lo más importante es el motor. Si tuvieras varios podrías cambiar a otro. Por ejemplo. Samsung tiene su propio motor. Pero el de Google tiene voces muy buenas ya también. El idioma lo voy a cambiar a español, que es el que más voy a usar. Lo de resaltar texto es para que vaya señalando en el editor de texto cada palabra que se esté pronunciando. Ahora vamos a ver unas frases de prueba. Arriba puedes cambiar el idioma y si no está el tuyo lo puedes descargar fácilmente. A la derecha tenemos algunas voces disponibles, la cantidad de ellas dependerá del motor y del idioma. Ah, se me olvidaba que puede cambiar la velocidad y el tono de sonido. Aunque normalmente estos vienen ya configurados de forma óptima para todo el mundo. Vamos a escuchar ya a ver qué tal. Solo hay que darle a reproducir. Espero que llegue pronto para la oferta. Sigue el cana para enterarte de... Espero que llegue pronto para la oferta. Sigue el cana para enterarte de todas las ofertas. Puedes exportar a WAV para tenerlo siempre en audio haciendo clic en descargar. Puedes cambiar el nombre en el lápiz y en el campo de más abajo está la ruta donde se guarda el archivo de sonido. Directamente te lleva a la biblioteca, ahí estarán todos los archivos guardados. En los tres puntos puede reproducir con otra aplicación, compartir, renombrar y borrar. Gracias por todo. Suscribiros para más ofertas de este tipo. No vemos en el siguiente vídeo.